Ingresa siempre al recurso desde el listado de bases de datos del portal de biblioteca o con el link que aparece en pantalla. Bienvenidos a Tirarlo Blanche, una base de datos jurídica. En esta base de datos podrás encontrar legislación, jurisprudencias, libros jurídicos en texto completo, esquemas, formularios y bibliografía sugerida. Mediante la caja de búsqueda básica podrás teclear las palabras claves que correspondan a tu búsqueda. Podremos ver los resultados por áreas de la plataforma, legislación, doctrina práctica, formularios, jurisprudencia, esquemas, gacetas y biblioteca virtual. En jurisprudencia podrás buscar por tipo de sentencia, instancia, rubro o asunto y época. En legislación encontrarás la legislación básica, iniciativas legislativas, normas oficiales y mexicanas, índice de legislación, miscelánea fiscal, buscador de diarios oficiales y el mapa de legislación internacional. En doctrina práctica localizarás los libros y artículos doctrinales publicados por la editorial Tirante. Podrás subrayar, remarcar, añadir notas y descargar el contenido en PDF, visualizarlo en Word o en HTML, imprimirlo o traducir el documento. Podrás encontrar una gran cantidad de formularios, procesales, contratos, protocolos, actas, entre otros. Estos recursos son desarrollados por expertos en cada una de las áreas y actualizados de manera permanente. Encuentra esquemas y organigramas organizados por materia que permiten tener una visión clara de todo el recorrido procesal de cualquier tipo de situación que se produzca en cualquier ámbito del derecho. Se recomienda crear una cuenta en la sección de mi personalización para guardar documentos, índices por carpetas, búsquedas, formularios y editar fácilmente. Si tienes dudas o quieres saber más sobre esta base de datos, te invitamos a ponerte en contacto con un bibliotecario a través del Centro de Atención Virtual.